Muy buenos días, le presentamos un resumen de los hechos más destacados hasta estos momentos. Les saluda Gabriela Pérez Javier. El fin de semana estalló la guerra en Medio Oriente. El conflicto armado en la Franja de Gaza inició cuando Hamas atacó territorio israelí. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que dos con nacionales son rehenes del grupo extremista musulmán, mientras que otras 500 han solicitado protección consular en Israel. La canciller Alicia Bárcena dijo que el gobierno está en contacto con los familiares para dar seguimiento, apoyo y atención. De acuerdo con el portal Enlace Judío, la mexicana Ilana Gritseuski fue capturada junto con su pareja israelí, Nir Oz, confirmó el padre de la joven, Benito Gritseuski. No obstante, el gobierno de Israel informó que hasta el momento desconoce si hay mexicanos o no entre las víctimas del ataque de Hamas. En tanto, el gobierno de México condenó los ataques ocurridos contra Israel y reconoció el derecho a la legítima defensa que asiste a esa nación. A través de redes sociales se dio a conocer que un grupo de aproximadamente 40 regiomontanos de la Iglesia Católica se encuentran en un viaje por Tierra Santa. Ya están en contacto con la embajada. Por su parte, el párroco de la Iglesia de Santa Cecilia, Efraín Rosales y 21 campechanos peregrinos quedaron varados por la guerra y enviaron un mensaje por redes sociales para informar que están bien. Estamos en una zona de cuidado, estamos aquí en el hotel. Esas falsas noticias de que estamos en un búnker o que estamos en un sótano, no es cierto. El hotel cuenta con ello precisamente para que si en algún momento suenan las alarmas, nosotros podamos acudir allí para resguardarnos y protegernos. En otro tema, debido al número de drones lanzados por el crimen organizado en ataques con artefactos explosivos, México ya se convirtió en el principal país del mundo en el uso de esos aparatos con fines bélicos, además de que el tamaño de las bombas se ha triplicado en tres años. Informes de inteligencia a los que Milenio tuvo acceso señalan que los cárteles mexicanos importaron esta técnica de ataque de Colombia. Los integrantes de las autodefensas también denunciaron que han encontrado explosivos cargados con veneno, empleado como pesticida en cultivos de maíz. El proceso electoral de 2024 para definir al nuevo presidente de México, así como otros cargos públicos a nivel estatal y municipal en el país, generarán una derrama económica para el sector turismo de hasta 2.000 millones de pesos, de acuerdo con asociaciones del sector. Fueron suspendidas las clases en Guerrero a consecuencia de la depresión tropical 16E que se formó en el Océano Pacífico. Dos muertos dejó un ataque a un bar en Fresnillo, Zacatecas. Ayer el gobierno de Israel declaró formalmente la guerra y dio luz verde a medidas militares significativas en respuesta al ataque sorpresa de Hamas, mientras que las Fuerzas Armadas tratan de eliminar a los combatientes que continúan en los poblados del sur del país. La cifra de muertos rebasa los 1.000 y más de 2.400 heridos, así como el secuestro de varias docenas más. Además, calculan que 74.000 residentes de Gaza fueron desplazados y se refugian en 64 albergues. Los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea se van a reunir mañana de forma extraordinaria para analizar la situación en Israel y la región. El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, se bajó de la contienda electoral de 2024, por lo que fuentes del gobierno le aseguraron a la plataforma Milenio Multimedios que la fórmula de Movimiento Ciudadano para el Senado estará conformada por Mariana Rodríguez, titular de Amara, Nuevo León, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. Tomé la decisión de no competir para ninguna candidatura en el 2024. Tomo esta decisión primero por mi familia. Este proyecto ha exigido sacrificios de mis hijos y de mi esposa, poniendo en pausa proyectos personales. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo un guiño a sus aspiraciones políticas. Al término de la presentación de su libro Federalismo Mexicano en la Feria Internacional del Libro 2023 del Tecnológico de Monterrey en Cintermex, el mandatario estatal admitió que le daba penita a los actuales candidatos, pues no ofrecen nada nuevo como el Frente Amplio por México. Imagínense estar hablando de que las dos candidatas tienen plagio. México no merece dos candidatas plagiarias. En mi caso, pues hay una propuesta de federalismo, de futuro, de nueva constitución, de nuevo convenio, de un país verde, energías renovables, de Tesla, de empleo. Sí sirve, qué bueno. Si más adelante, valorando la situación del país en noviembre o diciembre, me animo, pues que sepan que es porque hay propuestas y no simplemente una ambición. El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023 destaca que Nuevo León se ubicó en el año 2022 como segundo lugar en el país en empresas de seguridad privada registradas con 551. En 2022, el Sistema 089 recibió en Nuevo León un total de 172.509 llamadas de emergencia, de las cuales el 92.37% resultó falsa, una broma o incompleta. Si usted circula por la calzada Madero y Pino Suárez en Monterrey, es necesario estar preparado, pues hoy habrá cierre en la circulación por los trabajos que se realizan en el Arco de la Independencia. Los conductores que transitan por Madero se verán forzados a modificar sus rutas, siendo desviados por calles Rayón y Amado Nervo hacia el sur, para luego continuar por Arteaga hacia el oriente. San Nicolás, rumor gracia, así titula José Jaime Ruiz su columna Dicensos. Leala hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 16 grados. Para esta tarde tendremos 22 como temperatura máxima y para la noche se prevén 20 grados. Será un día nublado con lluvia. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.